Bueno Chamuquita, por fin firmamos el acuerdo con estos tales banqueros del fondo Pero esta me la hicieron sudar los salvajes estos y con condiciones y todo Pero bueno, que le vamos a hacer, todo sea por los pobres del mundo Ala, ese debe ser Hugo Chaveta, seguro que me va a reañar por lo del acuerdo Decile que no estoy Chamuquita, que estoy en el inodoro, inventamos ahí alguna excusa Aló, gobierno del pueblo y la pareja presidencial ¿Cómo estás Chamuca? Mira que apenas doy la vuelta y ustedes se disparan con cualquier bobería Disculpe querido soberano, pero no le estoy entendiendo A ver pana, no te hagas la graciosa que tú si fuiste a la universidad Tú me estás entendiendo, me refiero a ese acuerdo que firmaron con los demonios esos del fondo monetario Alabado sea mi santo Cristo, pana Ah, sí, el acuerdo Bueno, este, pues a ver, ¿cómo lo explico? Tú no me tienes que explicar nada, chica, poneme el majadero ese del bachi Bueno, eh, sí, lo que pasa es que él ahora está en el baño, ¿me entiendes? Está haciendo una llamada Pues sácamelo de ahí y que se ponga el teléfono, pero conmigo Eh, bachi, ¿quieres que te ponga el teléfono ya? Y ese más es que lo que piensa, que yo soy su criado Eh, no joda ese No te hagas el loco y contestarle al hombre Ya no respeta ni mi soberanía higiénica Ah, qué barbaridad Tomá, tomá y deja de hablar babusadas Bueno, aló, aló, mi querido soberano Qué soberano ni qué ocho cuartos, chico, ¿cómo está eso que los del fondo te hicieron firmar? ¿Y qué pasó con todo lo que hemos hablado? Lo que pasa, mi querido soberano chaveta Lo que pasa es que eres un malandro miedoso, ¿no, güey? Es que no nos podemos quedar en el aire ¿Y la ayudita de petróleo que te está entrando, qué? Vaya, chico, ¿no entiendes? Lo que pasa es que la gente se queja de la pobreza Y también de tantos cortes de luz Mira, chico, la gente siempre se va a quejar Tú tienes que hacerme caso a mí Yo soy fiel hasta la tumba, su excelencia Pero firmaste ese diabólico acuerdo con los imperialistas Le aseguro, ve Le aseguro que será el último Su Alteza No juegue Más te vale porque ¿Y de ahí? ¿Qué pasó? No, que no es pues que se cortó la comunicación Aló, hola, machi ¿Estás ahí, chico? Aló Coño, se cortó la comunicación A lo mejor es por los cortes de luz Y por el racionamiento Pues que se aguante Porque ahora, aquí también vamos a racionar el petróleo Coño, 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 coño ¡Gracias!